ahora sí después de esta intro hecha nuestro ganador maxi games por participar en el vídeo anterior podemos empezar con el vídeo del día de hoy hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo traídos con mucho amor para todos ustedes como siempre la verdad en el vídeo del día de hoy les traigo un pvp contra un suscriptor que me gustó mucho y decidí traerles esta partida ya saben queridos suscriptores aquí en este canal no van a ver al mejor jugador del mundo competitivo no lo van a ver porque soy yo un jugador normal la idea de mis vídeos y de mi canal es traer contenidos para que puedan entretenerse y pasar el rato si quieren ver un pvp potencial de un jugador pro player pueden revisar otros canales de youtube en el mío no van a encontrar eso van a encontrar contenido de entretenimiento muchachos ya saben cambiando de tema en el vídeo del día de hoy les voy a traer doble pantalla lo que está grabando mi pantalla y lo que está grabando la pantalla de mi compañero una vez dicho todo eso mi gente empecemos con la intro con el logo y ya saben si les gustó el vídeo denle like compartanlo y déjenme en los comentarios lo que ustedes quieran voy a empezar a fijar ahí pondré en comentario fijado los mejores que bueno el mejor comentario así que ya saben muchachos quería decirles también que si desean que traiga contenido en el cual me hago pvp contra mis suscriptores también déjenmelo saber denle un like a este vídeo déjenmelo en los comentarios y empezar a traer vídeos haciendo pvp con suscriptores también estoy pensando hacer un clan para los suscriptores y poder jugar con ellos así sea duelo de escuadras o cualquier cosa así una vez dicho eso empecemos con el vídeo muchachos de escuadras.com de escuadras y y de escuadras y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Double kill.